Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión voy a ser muy breve, voy a ir rápido y... Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión voy a ir rápido y voy a hablar flojito, más que nada porque es tarde y pues tampoco voy a hacer mucho ruido. Simplemente quiero avisaros chicos de que si no os va lo del método del APK y del OBB porque resulta ser que los desarrolladores han como denunciado estas descargas ilegales, entre comillas. No puedo hacer comillas, bueno da igual. El caso chicos es que si hay algún problema con esto siempre tendréis mi Discord y yo intentaré pasaroslo de una manera pues más íntima. Pero bueno podéis preguntarme, me gustaría hacer pruebas, pero esto no es lo que quiero decir chicos. Lo que quiero decir es que hay otro método aparte de lo de APK y lo de OBB que es TapTap. Simplemente chicos es muy fácil e incluso más sencillo que lo otro. Simplemente tenéis que ir aquí abajo que hay un enlace, ¿vale? A TapTap, simplemente le dais ahí. Y primero de todo si no tenéis TapTap pues os dirá de instalar TapTap. Simplemente descargáis, será un APK de TapTap, lo instaláis y punto. Ya tenéis el TapTap que es bueno como la Play Store china por decirlo de una manera. Entonces lo único que tendréis que hacer es volver a dar, si lo descargáis y os lleva directamente al juego simplemente pues lo descargáis, el CodeMobile. Si descargáis el TapTap, luego lo único que tenéis que hacer es volver a dar el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción porque directamente os llevará al enlace de TapTap de CodeMobile. Y simplemente lo que tenéis que hacer es darle a descargar el juego y punto. No tiene mucho más misterio. ¿Qué pasa? Que una vez tengáis el juego instalado, el juego descargado, lo único que tenéis que hacer es como siempre ir a una VPN que eso ya lo hicimos en el otro vídeo. Tanto sea Kiwi VPN o la VPN o la que quieras, la que sea, pero tienes que seleccionar India. Una vez estés en India, simplemente seleccionas ese VPN, inicias y inicias el juego. ¿Qué quiere decir? Mientras estás descargando el juego no hace falta que estés con el VPN. Eso no pasa nada. Puedes descargarlo tranquilamente con tu internet normal y corriente. Lo único que tienes que utilizar el VPN, lo único que tienes que abrir el servidor de India es cuando quieras jugar. Una vez tienes que jugar, incluso puedes quitarte el VPN y ya está. Siempre lo tienes que abrir cuando vayas a jugar. Ya está, no tiene más misterio. Tema de pantallas en negro, chicos. A lo mejor con esto de TapTap, si antes os pasaba la pantalla en negro, a lo mejor con esto se os soluciona. Así que estaría bien que lo probarais y me decís por aquí abajo en los comentarios si funciona o no funciona, qué os pasa. Y entre todos intentamos comentarnos lo que pasa. Si veo que mucha gente tiene la misma duda, haré otro vídeo como el que estoy haciendo ahora mismo, ya que mucha gente tenía ese problema de que estaban tapando las descargas de OBB y de APK, pues ahora hay otra solución y aquí está el vídeo comentando esta solución. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que os dejéis un buen like si es así. Podéis suscribiros si sois nuevos por el canal porque siempre estoy dando información, dando cositas, ayudas y pronto gameplays. Así que nada, bueno, pronto cuando esté mejor esto pues subiré gameplays. Y nada más, simplemente os espero que os haya gustado y eso, suscribiros, activad la campanita si queréis que YouTube os notifique. Y recordad que abajo tenéis el Discord, Twitter, Instagram y más por si tenéis cualquier duda o queréis compartir cualquier cosa con la comunidad que tenemos aquí en nuestro precioso canal. Nada más que decir, espero que os haya gustado, que paséis un buen día y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo o directo. Adiós, chao, chao.